Hola amigas, bienvenidas a un video más aquí muchachas, ¿cómo están? Oigan chamacas, hoy las traigo por acá en un video más Este día fue el día del niño 30 de abril Aquí en México pues este día se celebra el último de abril Y aquí muchachas me ven acomodando el set porque le voy a estar planchando el pelo a Eileen Aquí me estuve levantando aproximadamente a las 5.50 para plancharle todo este pelo que se carga Porque tiene muchísimo y aparte lo tiene muy muy largo Ella me dijo que quería que se lo planchara Mi idea era hacerle como unas ondulaciones en las puntas La verdad para mí es la vieja confiable, a mí me encanta ese peinado pero ella solo lo quiso lacio Oigan son las 6.57 de la mañana y voy terminando de peinar a Eileen La Eileen nada más quiso que le planchara el pelo y que le hiciera dos trencitas Y me levanté a las 5.50 5.50, duré una hora exactamente peinándola Porque tiene muchísimo pelo, ya se va a cambiar Miren aquí quien tengo dormidito Parece señor el emérico Ay no Amor, si el día del niño no es los señoles Ahorita lo voy a despertar más al ratito Miren que cortadito trae el pelo chamacas del Ramón Ayer se lo cortó Sí pues ahorita nomás para alistarlo Hola, a ver bien mi amor Ya es una niña grande Mande Ay a ti también Ay a ti también, al niño también chamacas se va despertando Amigas le puse eso porque ahorita la vamos a dejar a Eileen Ha de cuenta que Ramón la lleva Y Ramón la iba a llevar Nada más que como Como es fiesta del día del niño Pues yo no sé si van a abrir a la misma hora Hoy me tocó llevar a mí a Eileen Porque por lo regular Ramón la lleva Nada más que como la lleva en la moto Y Ramón se tiene que ir rápido a su trabajo Porque entran a la misma hora Le dije al Ramón Pues si quieres déjala aquí Yo la llevo Porque como es fiesta Es convivio A lo mejor pues no va a ser un horario normal de clases Pues vale más Un ratito más tarde la estoy llevando yo De lo regular Y aquí anda Eileen Muy muy contenta A ver amaste para allá Para que te vean Y voltea de vuelta Para que vean tu pelo Miren chamacas el pelo de Eileen Vean nada más Se lo estuve planchando Ella quiso que se lo planchara A mí me gusta hacerle ondas y así Pero no quiso Entonces yo respeto Pues ella quiso así Y se ve bonita mi niña Ay tengo un pelo muy bonito Ay amigas Miren el Emmerich Tiene el pelo bien bonito Es que chamacas Sí tu hermana también Anda peleando el Emmerich Se va levantando amigas Va abriendo los ojos Y anda peleando Dice que él tiene pelo bonito Es que su papá le cortó el pelo Vámonos amigas Voy a dejar a mi hija A mi niña amigas Miren la cabrona Es que esta niña chamacas Pues ya va en quinto Ya es su penúltimo día del niño Toma Toma Uy Que peinada para atrás Uy A ver Voltea Aileen Una sonrisita Para la cámara Oigan que resulta y resalta Chamacas Que ya habíamos llegado a la escuela Que ya habíamos llegado a la escuela Y se nos olvidaron los churros amigas Yo quería traer una bolsa de churros Y un chamoy Entonces se nos olvidaron Ay no amigas Pues ahí venemos de reversa Que ya vengo llegando a la casa ¿Qué pasó mijo? Ay no amigas Que bárbaro Adiós Que vaya bien mi amor Sí Me tocó comprarle calcetas Supuestamente son Ay Supuestamente son de niña Porque traen la W de Wilson Creo que se marca Se llama la marca De rosita Pero pues no pasa nada Ya marcas Yo lo que ocupaba Era o unas calcetas blancas O unas calcetas negras Y ayer de una carrerita Llegué al Walmart En la noche había así De gente Mucha gente Y pues estas son las calcetas Que le voy a poner Porque el Emmerick Tiene puras de personaje Entonces Pues yo ocupaba unas De un color liso Hasta que yo ya había listado A Emmerick Él se estaba lavando Los dientes Y yo procuro Chamacas Ponerle música Que se motive Que se anime Y se ambiente Para que ande de buenas Le pongo una musiquita Que le guste Aunque este día Amigas Emmerick andaba Un poco difícil Un poco lloroncito Yo digo que andaba Como irritadito Espero que En su fiesta Pues se entretenga Después de esto Pasé a peinarlo Amigas Una de las cosas Que menos le gusta A Emmerick Es que lo peine La verdad Él detesta eso Y él dice Que ya anda guapo Que porque su papá Ya le cortó el pelo Él piensa que nada más Con cortarle el pelo Ya no es necesario peinarlo Pero no amigas Yo lo tengo que El Amber como Benito Juárez Para que se vea Más guapo aún Obviamente por último Emmerick se estuvo echando perfume Que no le falte Amigas Es un señor Es un galán Este niño Así que se baña de perfume Amiguito Vean como quedó Mi niño Mi chocolatito Ya se quiere ir Amigas Vean Ya anda agarrando La llave del carro Vean A ese chocolatito Andando Como está A ver guapo Ya agarró Las llaves Ya se va Dice Que ya se va De party Adiós guapo ¿Dónde está tu salón? ¿Dónde está tu salón? ¿Eh? No Ya dejé al Amberick Y pasó un accidente De hecho el Amberick Entró llorando A la escuela Porque Estaban entrando Varias personas Pues al mismo tiempo Y una mamá Con una guirnalda De globos Y al mismo tiempo Estaban entrando Los niños Entonces se amontonaron Así pues Y un niño Empujó a Amberick Y el Amberick Anda pues así sensible Se puso a llorar Y ya pues le hablé otra vez Le pregunté ¿Qué pasó? Y me dijo Que lo habían golpeado Pero o sea Fue sin querer No fue a propósito Pero el Amberick De todas maneras Pues es muy sentido De volada Lloró Y pues ya le dije Que se calmara Y así Y que disfrute Su día Yo sé que ahorita Se le va a pasar Yo sé que ahorita Va a andar contento Voy a llegar aquí A Loxo amigas Porque de plano No tengo gota No tengo gota No tengo ropa limpia Tengo mucha ropa sucia Más bien Y no tengo jabón Entonces voy a comprar jabón Voy a comprar en Loxo Y también se me acabó El papel de baño Así que ahorita Este es el pendiente Que traía Pues a fin de cuentas Me decidí amigas Por el papel El papel que caiga La neta Este jabón Amigas Porque yo ahorita No compré suavitel Y no tengo Tengo muy poco Y yo sé que con este No ocupas mucho suavizante Me compré este sobrecito Amigas Porque voy a tomar Un cafecito ahorita Y ahora sí amigas A empezar Mi día Y dejen ustedes Todo el garrero Que tengo ahí tirado Porque tengo que lavar Vean nada más Y si se dan cuenta Son puras cosas de Ramón Ramón, Ramón Todo es de Ramón Parece peor que un chamaco Me hice un cafecito Para agarrar pilas Agarrar energías Me estoy tomando un cafecito Lo compré Un sobrecito Que compré en el Loxo Costó 8 pesos Y trae como para 3 tazas de café Se me hizo muy fuerte De hecho se me hace Como muy amargo Pero almudo Leche, leche Y ahora sí Después de haber agarrado Energía con ese cafecito Me puse a recoger Lo que es la casa Primero empecé Con el cuarto Estuve cambiando La colcha Que ya estaba muy sucia Estuve poniendo La colcha limpia De nuevo También le cambié Las fundas A las almohadas Y estuve doblando Las cobijas Para atender la cama Y que se vea Un poquito más presentable En el cuarto Yo tenía un desastre Entonces ahí Poco a poco Fui juntando Las cosas Por otro lado Me fui a la sala A estar recogiendo Todo el desastre Chamacas También estuve juntando La ropa sucia Que el bote De la ropa sucia Ya la vomitaba La verdad No cabía Pero aún así Traté de aplastarla Para chorrarla Y meterla Muy bien La verdad Ya les he platicado Que he batallado Mucho con el agua Entonces no he estado Lavando tan constantemente Por lo pronto En lo que yo estaba Recogiendo aquí La casa Yo ya había echado Una lavadora Y he hecho una lavadora De ropa De todos colores De todos sabores Porque lo que me urge Es tener limpio Lo que más se usa Ya después De haber recogido La sala Me pasé Aquí al comedor Que estaba Un poco sucio Estuve recogiendo La mesa La dejé desalojada Después me fui A lavar el trasterío Que ya saben Que no tiene fin Y pues ¿Qué le vamos a hacer Amigos? Así es esto Mientras mis hijos Festejaban su día Del niño Pues yo aquí Festejaba Pues el día de la mamá Ya saben Así sea el día Que sea Uno aquí En la casa Vean Aquí quedaron Los trastes Ya limpios Nada más Voy a limpiar bien aquí La estufa Pues no está Tan limpia Que digamos Y Listo amigas Vamos a barrer Vean el piso Como está Hay que barrer Amigas Y aquí por este lado Ya tengo El trapeador Para empezar A trapear Amigas Está limpio Nada más que Le eché un chorrito De vinagre Y aromatizante Así que Miren la casa Chamacas Ya despejé todo Pues como pudieron Dar cuenta Pues ya despejé Esa ropa Amigas Es del tianguis Y aquí la dejé Porque no tengo Otro lugar ahorita Por lo pronto Así que solo me queda Por barrer Y trapear Y pues no se diga Más Amigas Aquí estuve Recogiendo La cocina Terminando De limpiar La estufa Para después Pasar A barrer Y trapear Estoy haciendo Las cosas Por partes Amigas Pero que creen El tiempo Se me vino Encima Entonces aquí Hice lo que pude Y lo que más Alcancé A barrer Y trapear Este tiempo Pues lo estoy Aprovechando Mientras los niños Están en su festejo Del día del niño Y créanme Que no fue suficiente Para hacer Una limpieza Express Oigan No logré el objetivo Me faltó Barrer y trapear Bien Ya trapeé Y barrer Y la cocina Pero aquí El comedor La sala Me hace falta Y el cuarto Terminarlo de trapear Pero vean Ya está despejado Ya está limpio Solo quedó aquí Poquita basurita Pues ya limpie Más o menos Digo más o menos Porque pues no es Una limpieza profunda Simplemente pues Lo que es rutinario Ya barré y trapeé Acá quedó La basurita Amigas Solo me va a faltar Barrer aquí Y trapear Ahorita que llegue Por este lado Está la basura Del cuarto Ya por este lado Solo me va a faltar Trapear Voy a abrir la ventana Amigas Para que se salga Todo el hedion De las chamacas Y como son Las 12.56 11.56 Voy a echarle suavitela A la ropa Para que se quede Enjuagando Y ya nos vamos Ya van a ser las 12 Y aquí Iba llegando Por Emerick Aquí está La dulcera Amigas Que le estuvieron Andando En su escuela Esta dulcera Yo la hice Es la que les platiqué En un video De hace días No les grabé Cuando la hice Pero así Estuvo quedando Es un payasito Quítate el cinturón Papi Para ir por tu hermana No vamos No vamos los dos No tú Porque no quieres ir Porque me quiero Quedar aquí Pero por qué Porque yo voy a verte No vamos los dos No Amigas Esta es la dulcera Un jugo Que dice Un jugo que dice Crucifilin Y ahí Trae Una papapita Que dice ahí Sabritas Sabritas ¿Qué más? Enséñanos todo Sí Enséñanos todo Dice ahí Pelón Peló Rico Dice ahí Otro Otro Y ahí dice Xochitl Y ahí dice Dice Bocadini Y otro Se llama Bianchi ¿Cómo? Bianchi Y ahí dice Mufli Mufli Bien Yo creo que sea Unas galletas Con chocolate Con 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 Y con crema Batida Y dice Mufu Lufu Y ahí dice Pulparito Bien Y esos son Cragones Muy bien Y esos Son Romitas Cominoras Y esos Es un Es un Es una Tan rosa De la rosa Y ese es un Dragón otra vez A ver Y yo Y ese es Trae Un 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 Es una paleta De palomitas Pero Oigan Delemric Siempre ha dicho Que esta paleta Es de palomitas Y es de Tarrito Lo que es Inocencia ¿No? Inocencia Y me llevan Y me llevan Y ese Wubi 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 Ese dice Winnie Winnie Y eso Dice Dice Nuki Nub 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 Nusita Nusita Es mi favorito Gracias Mi favorito Amigas Tamborcitos Y dos Dulcitos Otro tamborcito Y estos Fueron los dulces Delemric Amigas Y yo que estaba Esperando los dulces Delemric Dije Los que son De Chile Me lo voy a comer Y resulta Que no le echaron De Chile Le echaron Como son Ellos De Kinder De tus dulces Una dulce de sandía Un mazapán Esta gomita De mango Creo que es Varios Winnie Un pulparindo Estos dulces Que no sabe Que sean Otros Winnie Una pica Goma Creo que esto salía Una paleta Una paleta De corazón Un chaca Chaca Estos bolitas De paparindo Este malvagón Este dulce Que no sabe Que sea Una brocheta Un pedón Pedón rico De chamoy Y una serpetina Y listo Amigas Ahora si Alimentar a la lombriz Ahora si Les podría decir Que ya quedo limpio Limpio Trapien Nada más Que Aileen Llegó Ahorita Dejó Su bolsa Ahorita Le voy a decir Que la ponga En su lugar Encargué Una soda Unos frijoles Y queso Amigas Quiero hacer Shimishangas Entonces Ahorita es lo que Vamos a comer Oigan A la Aileen Le dieron Este termito En su salón Una niña Se lo regaló A todos los niños Le regaló Termito Muy bonito detalle Oigan Y en esta ocasión Voy a estar haciendo Una receta Que yo he visto Que mi amiga Paola López La ha hecho La verdad Yo anteriormente Ya he hecho Shimishangas O shibishangas No sé Cómo se digan Amigas Ustedes Escríbanme Cómo le dicen Ustedes Pues yo he hecho De queso fresco Queso oreado Pero nunca Las había hecho De frijol Con queso Para quesadillas Entonces Aquí amigas Se me ocurrió Hacer la receta De mi amiga Y aparte Nosotros somos Muy frijoleros Los niños también Y amigas Así son las Shimishangas Aquí en Sonora No sé si se diga Shimishangas O shibishangas Yo las hacía Antes amigas De queso Pero queso Oreado Queso fresco Y vean Ahí se ve El queso gratinadito El frijolito Bien doraditas Vamos a tomar Unas soditas Amigas Por este lado Mis chicos Ya van a desayuno Van a comer Y como les había mencionado Hace ratito Yo había echado Una lavadora Entonces Como ya estaba lista Pues salí A tender La ropa En esta ocasión Amigas Hice un desastre Eche de todo Un poco A una tanda De ropa Porque pues Ocupo lavar Amigas Simplemente eso Y pues así Lo hice Ni modo También aproveché Para estar juntando La basura Que aquí se va volando Y se va metiendo Para atrás De la estufa No sé por qué Pasa eso Pero siempre el viento A fin de cuentas Avienta la basura Así para la estufa Al rato Amigas Pues me metí A bañar Porque ya me hacía falta Como vieron Andaba toda Fodonga No había tenido Tiempo de arreglarme Pues aquí me tienen Amigas Y como nunca Se deja de ser Niño Pues yo que me peiné Como niña chiquita Bueno Siento yo que es como Niña chiquita Pero no Amigas Ahora se usa De todo Y me hice Unas Minitrenzas Así Como que La tercera parte De mi cabeza Y las dejé caer Así Y pues así Me peiné Amigas Me quiero dar Una maquilladita Rápido Porque tengo rato Que no me alisto Ni me maquillo Ni nada Entonces quiero ver Que tal A ver que rollo Como me veo Y así estuve quedando Muchachas Con mi manita De gato Pues me sentía Muy bonita La verdad Después de tantos días De andar bien fodonga Que acaba de pasar Oigan Cuando regresamos De traer Pues de traer Al Emmerich De la escuela La maestra Nos entregó Todos los proyectos Que hicieron En el transcurso De estos últimos días Se acuerdan El ciclo del agua Pues hace ratito Lo recogí En el salón Del Emmerich Pues error Amigas Haberlo dejado En el carro Porque Estas gotitas Que se supone Que Se une esta agua Se derritieron Amigas Es silicón Y se pegaron En el asiento Chamacas Está pegado Vean Error Cuéntalo si quieres ¿Eh? Cuéntalo si quieres Si lo voy a cortar Error amigas Con lo caliente Del encierro Del carro Amigas Del calor Ignoren que está todo sucio Se pegaron Las gotas Las voy a jalar Ramón Le entregaron Este al Emmerich Y lo dejó aquí Sí Oigan 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 Ahorita Venimos A comprarles Pizzas A los niños Para que Cenen Bueno Cenar Todos Y Ya llegamos Ya casi Llegamos Y hay una filota A ver que tanta gente A ver que tanto Circula Miren Ah pues así amigas Esto es lo que vamos a estar cenando Los niños Obviamente les encanta Y pues Para ellos Van a andar contentísimos Sí Ya Cena lista Amigas Ahora sí A cenar Los chamacos Los chilpayates Nosotros Duramos 40 minutos Esperando Lo bueno que tuve suerte Porque hay gente todavía ahí Una ñiza Oigan Y no es menos importante Mencionar Que unos amiguitos Me estuvieron mandando Un regalito Para los niños Para celebrarles Su día del niño Me dijeron Les voy a mandar esto Y ustedes Pues cómprenle Su cena Disfruten Y pues yo Le agradezco De todo corazón A mi amiga Josefina Y tal Ernesto Por todo su apoyo Y por enviarle Este detalle A los niños De la casa Me incluyo Y Ramón También Y una vez más Amigas Les agradezco Que se hayan quedado Hasta el final De este video La verdad Estoy muy agradecida Por todo su apoyo Las invito Que se suscriban Si es que no están Suscritas Dejen su like Y déjenme su bonito Comentario Muchachas Nos vamos a estar viendo En un próximo video Amigas Adiós